Hola a todos, mi nombre es María José y soy de Venezuela. Mi idioma nativo es el español, pero también hablo inglés y francés. Esto se debe a que soy estudiante de idiomas modernos. Sí, como ustedes lo deben imaginar, me encanta estudiar los idiomas, principalmente su gramática y su fonética. Pero más allá de estudiar los idiomas, me gusta enseñarle a otros lo que he aprendido durante mis estudios. Es por esto que he trabajado como profesora de inglés de diferentes niveles. Entonces, si ustedes están interesados en aprender un nuevo idioma, yo soy la persona indicada para ayudarlos. Porque primero, solo algunos años atrás yo fui una principiante como ustedes. Entonces, entiendo todos los problemas que puedan presentarse y todos los errores que puedan cometer a la hora de aprender un nuevo idioma. Segundo, soy muy paciente y tercero, soy muy creativa a la hora de planear las lecciones. Entonces, ¿qué están esperando? No duden en contactarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!